En 1994, la UNESCO marcó el aniversario número 125 del nacimiento de Mahatma Gandhi, surgiendo así la proclamación del 16 de noviembre como el Día Internacional de la Tolerancia por la ONU. La tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo y de nuestras formas de expresión. La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia. Guate te recuerda que la educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético.